Diego Lainez fue una de las sensaciones del fútbol mexicano del pasado año. Su juventud y descaro llamó la atención del fútbol europeo y fue el Betis quien logró ficharlo en el mercado invernal de la última temporada. Pero su edad y sus condiciones físicas lo obligaron de inmediato a tener que adaptarse al fútbol de España y al Betis de Quique Setién, un técnico que amaba por encima de todo llevar la iniciativa del juego. El azteca no contó con demasiadas oportunidades para demostrar lo que lleva dentro, pero en este inicio de campaña sí confía en ir entrando poco a poco los planes de Rubi y el nuevo estratega. Lainez ha sido entrevistado en Sevilla en el medio Canal Sur Radio, donde dejó claro que lo único que desea es jugar y poder hacerse cuanto antes con un puesto de titular que intentará no soltar. Pero como todavía no ha podido hacerlo, se rumoreó con que el mexicano saliese cedido para gozar de más minutos, algo que Lainez tiene claro. Estoy feliz de estar en el Betis, solo pienso en el Betis, es mi presente. Es un equipo al que quiero mucho y quiero aprovechar la oportunidad que me den. Por último, Lainez también tuvo momento de repasar la actualidad en Clave México. En primer lugar elogió a sus compañeros Guardado y Chicharito Hernández, uno en su equipo y el otro en el rival de Sevilla. Y por otra parte se mostró ambicioso con su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Eso es una ilusión y voy a trabajar para estar ahí. No voy a bajar los brazos y voy a hacer todo por tener minutos y poder jugar.